¡Muy buenas a todos! Aquí el general Nishant, el general oscuro, les demanda silencio. Sí, no quiero ver spoilers en los comentarios. No quiero saber si Spider-Man muere al final. No quiero saber si Hulk pierde contra Thanos. No quiero saber ningún spoiler. Porque aún no he ido a ver Avengers Infinity War. Y apenas voy a ir a verla este fin de semana junto con mi guardaespaldas. Así que no quiero spoilers. Así que ya saben, no queremos spoilers. Ya lo dijo el buen general Nishant. Así que bueno, chao. ¡Suscríbete al canal!